En Zaragoza, el máximo responsable de General Motors en Europa, Nick Reilly, ha asegurado que la planta de Fideruelas es fundamental para el futuro de la compañía. Reilly, que hoy ha inaugurado en Huesca una estación para repostar hidrógeno, ha agradecido el apoyo de los ejecutivos central y autonómico y la lealtad de los trabajadores. He expresado mi gratitud al gobierno de Aragón por su apoyo durante este difícil periodo y su permanente soporte a nuestra compañía. Hoy ha recorrido el trayecto que une Zaragoza y Huesca. Un vehículo que ha conducido el presidente de General Motors, Europa, Nick Reilly, hasta el polígono tecnológico de Hualca para inaugurar una estación de recarga de hidrógeno. Antes se ha reunido con los trabajadores de Fideruelas y allí ha destacado la importancia de la planta para el futuro de la multinacional. Además ha agradecido el apoyo del gobierno de Aragón. La jornada ha sido intensa para el presidente de GM Europa. Comenzaba en la planta de Fideruelas, informando a los trabajadores. Les ha dicho que ya han pasado las nubes que había sobre Opel y que la tarea ahora es conseguir un buen futuro. Luego reunión en la sede del gobierno de Aragón y después viaje hacia Huesca, 70 kilómetros de la primera autopista del hidrógeno en España, porque une la hidrogenera del zaragozano barrio de Valdez Partera con esta que ha inaugurado en Hualca. Aquí palabra de agradecimiento a los ejecutivos central y autonómico por el apoyo prestado en los momentos complicados, bien recibidos por el gobierno de Aragón. Es nuestro más sentido agradecimiento a los gobiernos españoles y aragones por apoyarnos pese a los altibajos que hemos atravesado en los últimos años. Los cimientos de General Motors en Aragón hoy están muy sólidos y se han reforzado en los tiempos difíciles. Y de Huesca, el presidente de GEM Europa ha viajado a Bilbao. Esta noche interviene en un congreso europeo de automoción para hablar de la estrategia de Opel para un futuro sostenible.